Hoy te enseñaré un arpegio en la tonalidad de Mi menor ¿Estás listo para aprender? Pues vamos a ello Genial, ¿verdad? Seguro ya lo estás tocando Ahora lo haremos un poco más lento Ya Merito, Merito te está saliendo, así que lo haremos aún más lento ¿Te imaginas que lo que acabas de aprender es tan solo el 1% de todo lo que encontrarás En nuestro curso de Guitarra Andina Digital? Aquí podrás acceder a más de 300 lecciones en video en Full HD Donde te enseñaré paso a paso todos los recursos más usados para tocar tus guaynos favoritos Así es que no esperes más, te esperamos dentro del curso Que hoy es un buen día para aprender Chau, chau